Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maos Bueno chicos, antes que nada decirles que no se si subiré este episodio mañana que toca ¿Por qué? Porque la verdad mañana me tengo que levantar bastante temprano, quizás lo deje recargando hoy Quiero grabar varios episodios de esta serie en base al Witchery, en base a la VizelCraft Y en base a un montón de cosas que iremos viendo dentro del canal No obstante, muchas gracias por la ayuda que están dando al canal Sé que las vistas han bajado un poco, quédense tranquilos que estoy buscando formas de solucionar ese tipo de cosas Lo segundo, hoy tengo ganas de seguir con el mod Witchery Creo que lo más oportuno y lo más interesante que voy a hacer hoy Porque tengo ganas también de hacer un poco de decoración Esto, la Ken's World Va a estar interesante Pero Primero vamos Vamos a hacer la Tiza Infernal Que se hace dentro de un Caldron Para eso necesitamos Obviamente Hacer todo lo que tenemos que hacer Esperen un minutito que se me acaba de ocurrir algo Que viene siendo lo de Lo de la escoba Quiero ver si ya puedo Si se puede ver el crafteo desde aquí Es obviamente Lo de la escoba es con un ritual Pero no sé bien Que ritual Tendré que verlo con un mod Porque nos crafteamos esta escoba En el capítulo anterior Que por cierto, podía ponerla yo Me di cuenta En las paredes Pero Por miedo de perderla No lo voy a hacer Voy a tratar de dejar todo acondicionado Para poder Meterme dentro del Witchery Lo mejor posible O lo más Prontamente Posible Por lo tanto Lo que dije Que necesitábamos Ahora Era la Tiza Roja Que es la última Tiza Que se hace con Berruga Infernal Polvo de Blaze Y una Tiza de Ritual Vale La Tiza de Ritual La encontramos aquí La Berruga Bizarra que hay Y necesitamos Obvia Y seguramente Polvo de Blaze Que espero tener Porque si no me toca irme Al Nether A buscar Polvo de Blaze Y que efectivamente Bloque de Oro Yo tenía por algún lado Acá Piedra Luminosa Pongo Rompo Me quedo con Esto Igual Creo que no era esto ¿No? Me estoy confundiendo en algo Polvo de Blaze Necesito No esto Tengo un minutito Que si no Si no los tengo aquí Los tengo en otra parte Pero aquí Hay Varitas de Blaze Que por lo tanto Tenemos Polvo Le voy a dejar esto aquí También Voy a poner esto aquí Hoy el Minecraft Me va un poquito raro Pero es porque recién Empiezo el mundo No se preocupen Vale Esto va en el Witch's Cauldron 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 Que es el de arriba Que por cierto Tengo que multiplicar Esos bloques de cielo Porque se me ocurrió Una idea Very fantástica Very Very fantástica Very Para la casa Obviamente necesitamos El Witch's Cauldron Que es este Que tengo a ver Obviamente Espero Porque si no Estamos en el horno A ver Este es el caldero Bueno Se queda un buen Un buen día ¿No? Creo que es eso Si no va a ser Uno que tengo aquí abajo Creo Pero espero que no Porque Ah no Ese es el de las pociones Creo Entonces es este Que está aquí Bueno Hola Si no tenía ahí arriba Un caldero metido Yo y mi caldero de bruja ¿Dónde? 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 ¿Dónde Chiripas está? Bueno Bueno Ya empezamos Eh Espera un minutito Que Tengo un pequeño Predicamento aquí Que es que Yo tenía un caldero de bruja Aquí está Creo que es este A ver si dice Witch's Cloud Pero el tema De que encender esto Era No un poquito Sino Bastante Peligroso Por el tema Eh Del fuego Ah por cierto Tengo todos estos baldes Que los tengo que eliminar Cubos Por el simple hecho De que El Lo que tengo de experiencia A veces funciona medio mal Y no puedo Necesito poner unas rejas aquí Ahora que lo estoy pensando Para que eso lo afecte El calor El fuego Aparte de arriba También necesito hacerme un bechero Y traer un cubo con agua Que el cubo con agua Ya sé donde lo voy a sacar Ah No Voy a sacarlo de acá Mejor Porque lo iba a sacar de otro lado Pero Visto lo visto Eh Quitamos Una de agua Parece que me acabo de quedar Con una plantita Very interesting Isterenting Ting Ting Very interesting Ting Vale Eh Muchas gracias A los que siguen apoyando el canal La verdad Me encanta que sea así Esto es del Wither ¿No? Si Vale O sea que el Wither Con esta skin Con este pack de texturas Va a estar Very Very interesting Ting Efectivamente Aquí hay tijeras Pero lo que yo necesito Por cierto Todo eso que vieron adentro de la mochila Raro Es de Shadow World Si no vieron el episodio anterior Se los recomiendo Encarecidamente Que vayan a verlo Un episodio que grabé Con John John del Del fondo El del fondo De John Por cierto Estas lechuzas Están a un A medio O un corazón De vinagra Porque Eh Murieron Quiero ver una cosita Si yo les doy Ah cierto Que no teníamos Más sanadora Les tengo que tirar Pociones de regeneración Miren Lo que voy a hacer También hoy Es Aunque no lo crean Agarrar Un par de lágrimas Del gas Eh Y botellitas Que por cierto Las botellitas No se que skin Tienen Tampoco el cristal Darkness Godstone Arena No hay Limstone Arenisca No hay Sand O arena A ver Arena Aquí no hay arena Vamos a ver por allá Ah no por cierto Tengo que seleccionar El mod Porque esto De tener seleccionado Vale Arena Tiene esta skin Y La arena Aquí Obviamente No va a aparecer No Y Aquí Arriba Tampoco hay Así que A ver Esa es la arena De armas Arena de armas Efectivamente Tengo que buscar arena Que creo que También puedo llegar A tener Si no esto es mal Igual Igual Lo que voy a hacer Necesitaré Necesita la tiza Así que Lamaos Cada vez mejor Te pierdes En un En un río Sin ojal Vale Voy a buscar un mechero Lo tengo por aquí No Necesito pedernal Y uno de hierro Disculpen que vean Que va medio lagado Es que No sé Que le está pasando Al minecraft Si les soy Sincer Opciones Ajustes de video Lo voy a bajar Un poquitín A ver si Reacciona esta cosa bien Porque va medio Petado Ven Que no te cargue la casa Es sinónimo De que está petado Ah Y por cierto Gracias por la aclaración El mod Que más estoy utilizando Que es el de multiplicar cosas Entre capítulo y capítulo Multiplico Siempre estoy multiplicando Materiales Aunque no me he tomado Suficiente tiempo Para preparar Lo suficiente De los episodios He estado en torno A quince minutos Preparando cuatro episodios Así que Si algo Sale mal O ven que no No da cuenta O pasa algo Sencillamente No se enojen Voy a necesitar Más agua Para esto Creo Pero el problema Es el siguiente A ver No voy a quedar con esto Porque me parece Que lo tengo que llevar Cuando yo hago Esto La duda es ¿Me va a dar Una sola tiza roja? Porque a mi me gustaría Que me dé más Y por cierto Otra cosa Que también no he aclarado Espero que esta cosa De aquí Funcione Porque me dice Que necesita Esta tiza Un total De A ver Déjenme ver Un total De Una determinada cantidad De poder Para poder hacerse Lo acabo de ver En algún lado Pero no sé dónde Bien Esto ya está Le doy con el mechero Pero lo tengo que craftear Aquí está No veía El coso de hierro Y yo dije Pero si yo Ah mira Como es el mechero Es una piedra De fuego Pues esto Bueno Perdón Aquí Vale Esto tiene que calentar Supuestamente Tiene que hacer Una animación De que está calentando Vale Ahí es animación Voy a poner Las cosas en orden Primero va La verruga Después va El polvo de Blaze Y después va Efectivamente Si se me está quemando El suelo No se preocupen Ya lo he visto Vale Eso es lo que me preocupaba Uno Dos Y tres Y supuestamente Si tenemos suficiente Cantidad de magia Esto me tiene que dar Bueno Tenemos un pequeño problema Lo digo La tengo 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 bien durita Bueno El tema Me dio una Yo esperaba que me dé más La voy a ir a multiplicar Antes que nada Porque si no Bueno 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 Sabía que iba a pasar Esto Porque 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vale efectivamente chicos no es la mejor idea hacer esto en un círculo de madera ¿vale? porque si no te puede pasar como el amigo de una mouse que hizo una tontería voy a poner un poquito de obsidian aquí cubriendo aquí y aquí porque esto no... decir que no llevo las letras vale el tema voy a hacerme multiplicar esta tiza en el multiplicador voy a dormir y voy a darle varias veces a la cama para que no vean no vean lo que hicieron los dioses de este mundo que por cierto muy bocabalicones no puedo dormir todavía cuántas veces le pedí a la cama esto está llenándose vale tendría que funcionar siempre y no está funcionando siempre está funcionando cuando se le da la soberana gana quitamos esto ponemos esto con que me dé una o dos ya soy feliz aquí voy a tener bueno una buena cantidad de muñecos de vudú que me vienen bastante bien ¿por qué? dirán ustedes y bueno chicos yo les digo que lo que me mata a gru en la otra dimensión no es medio normal así que mientras se hace la siguiente tiza de color voy a poner el resto de muñecos de vudú esto lo hago entre episodio por episodio pero ¿qué pasa? si yo me muevo o hago cualquier cosa dentro de este mundo y no hago esto me van a poner fin o no lo siguiente el señor brusito y si el señor brusito está enojado un día y se levanta con mala gana como ya ha pasado varias veces mira aquí tengo más estos son todas muertes y vamos a decidir por cierto tengo más de esos libros qué ritual vamos a hacer hoy y yo tenía ganas de hacer este crea un volcán tiene que haber una pileta de lava debajo piedra crema de magma y una espada de odro una piedra armonizada cargada vale creo que este ritual se puede hacer en cualquier parte pero tiene que haber un volcán abajo y en una piscina de lava lo que hace es agarrar la lava la de esa piscina y echarla hacia afuera creando una pequeña monta bueno pequeña pequeña es una forma bastante bonita de decirle porque esa cosa chicos no es pequeño ya les digo yo ya les digo yo no sé tú pero yo no dejo de pensar en ti que eso no es así que dejémonos de tonterías y vamos al tío primero lo esencial que es uno de un sello no voy a buscar la otra tiza que ya debe estar preparada es un círculo pequeño minúsculo para lo que hay que hacer también puedo hacer diferentes tipos de retos enseñar que ser las criaturas dentro de lugares esto no dio el patatús todavía cuánto cuánto me pedirán y aquí viene la parte entretenido tengo que ponerle carteles a todo esto es 6.115 electrones necesita esto y protones y aquí tenemos un total de interesante interesante voy a dejarlo puesto porque va a darme otro pero pues ni ni falta que hacía entro aquí y necesito piedra una piedra un bloque de piedra será una crema de magma y una espada de magma y una espada de oro piedra que yo tenía por aquí pero hasta que me de cuenta que es piedra de aquí va a pasar un buen rato esto es roca voy a poner aquí pie pie gramo vale esto es piedra luminosa no quiero esto yo lo que quiero es piedra me imagino que habrá aquí arriba o no piedra del fin y losas de piedra no hay piedra como tal así que voy a agarrar la ropa o la voy a poner a cocinar ah no si puedo sacarlo con el pico de toque de seda que lo tengo efectivamente aquí bueno crema de magma un magma crim qué es esto no carga ignia crema de magma qué más era piedra crema de magma espada de oro que necesito dos de oro y un palo que tengo encima pues aquí colgado bueno vamos a dejar eso por los lados ponemos esto vale la espada una de esas cosas preparadas y fijarnos donde hay una piscina de lava esa es la cosa más complicada necesito una piedra armonizada cargada que aquí tengo 34 porque las multiplique en su momento como no pregunten vale si ya saben todos esa respuesta con el centavagacheme que está ahí atrás por cierto voy a ir a ver porque posiblemente hayan actualizado el mod de full metal alz un pescado ese el mod de full metal alchimist para IOS, ES y Android y me encantaría poder utilizar ese mod en todo su esplendor una cosa más vendrá una serie con Schneider al canal de Minecraft con un montón de youtubers voy a hablar... no, pero posiblemente no está en Schneider por su computadora si no está en Schneider lo voy a hacer competitivo con otros youtubers si está en Schneider no puedo los youtubers ya fueron seleccionados es en un servidor cerrado va a ser la primera vez que lo haga en un servidor completamente cerrado solo para youtubers inventados por el creador de servidor son youtubers que comparten en esencia me imagino que la buena forma de juego y esas cosas que me acabo de pegar estamos todos entretenidos hoy no? y ustedes también no? si, hay una fiesta aquí yo me pego y tu me pegas? me acabas de pegar tu? bueno, asesino el mostacho, yo me piro necesito, obviamente, una piscina de lava para eso necesito meterme en una pequeña gruta bueno, me sirve lo meto por aquí, no pasa nada por cierto, necesito piedra, así que a picar se ha dicho con el de toque de seda vale aquí, 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 aquí es un huevo que creo que es de bruja siempre me pegan los mismos tarados de siempre y siempre digo lo mismo pa que si van a terminar muriendo eh, ahí lag vale, ahí está no sé por qué el juego se estresa con el pico, no tengo idea bueno que me sigue hasta la muestra mira a tu toma toma vale, no me dio lo que me tiene que dar, pero ahí estamos, por cierto, me voy a llevar el ore de bruja el ore de guber vale ¿por qué? porque por ahí lo necesito en su momento por cierto, voy a poner antorcha que no se me olvide que son quizás lo más importante no tengo antorcha, vale espero que el minimapa me lo tome desde acá le doy a la J le doy a la J le doy a Caves y tengo eh posiblemente a la derecha de mi un estanque de lava no sé cuántos bloques pero es lo que quiero eh, déjenme ver si yo estoy mirando para allá le doy a la J le doy a la J estoy mirando atrás de mí justamente eh, creo que va a estar debajo de la aldea vale, a esta misma altura va, detrás de mí, no sé o en mi casa si está en mi casa estaría bastante jodido ¿por qué? por tres razones primero voy a construir con auxiliana que eso es eso es pasarse de pro vale estaría en aquella dirección esa no es mi casa ¿no? vale a ver le voy a dar a la M solo para asegurar eh ok yo como hice vine de allá le doy a la M a la J vale yo esto vale ¿dónde está? eh por aquí cerca de donde empieza la montaña de hielo de arriba eh cosas a tener en cuenta cerca de donde empieza la montaña de hielo de arriba entre paréntesis para allá el mismo Enderman toca cataplines que es un Enderman más bueno supuestamente pero como tiene ojos rojos no es bueno vale o sea para allá donde empieza el hielo que sería aquí supongo que aquí che no hay un lugar que haya lava un poquito más no hay un lugar que sea un poquito más no sé más bonito a ver pero efectivamente es aquí vale voy a fijarme voy a meterme por aquí voy a darle al mapa de las catacumbas desde aquí a ver le voy a dar a la J mapa vale o sea que no estoy supuestamente esto para el mapa este no es una curva ahora sí yo supuestamente vi lava y ahora no la vea creo que me tengo que meter más abajo pero yo estaba en este cuadrante y me vine a este entre paréntesis tendríamos que tener una piscina de lava si no es siendo para abajo porque tengo un tag acá abajo efectivamente creo que vi una piscina de lava voy a picar en plan a lo medio tonto vale no es a lo medio tonto a lo que no es tonto entero vale un ore de no sé qué bien efectivamente aquí está es una piscina de lava no sé qué tan grande sea una pequeña piscina de lava que está al borde de este bloque muy bien sencillo tengo que ir para arriba y espero que esto funcione porque me vendría bastante mal que esto no funcione vale está al bloque siguiente del que estoy subiendo yo vale sencillo vamos a ponerle dos el epicentro lo voy a hacer aquí bien no sé qué va a pasar tendré un volcán enfrente de mi casa espero que esta cosa no sea muy grande porque si o un chusco que te cagues igual esto va a tener la energía de la piedra inmunizada creo que la he liado esperen un minutito que tengo que buscar bloques de tierra vale 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 y vale creo que con esto será suficiente y voy a quitar esto bien tengo la piedra necesaria ahora se me está acercando un light fish aquí está el centro aquí está el centro voy a hacer el conjuro que son justo aquí arriba vale uno dos tres uno para el costado bien tienen que hacer que con shift y clic derecho esto se va ¿como era esto? cuando te pones a hacer un círculo de estos hay un pequeño espasmo cerebral 1,2,3,1 tienen que estar los centros marcados supongo que será uno más para allá vale y por eso tengo que quitar esto ahora porque le acabo de errar vale ese está afuera este está afuera y este está afuera ¿vale? ahora escribo esta aquí por cierto me gusta el color si en realidad esto tiene una animación pero no quiero poner las animaciones por el simple hecho de que la acabo de cagar otra vez porque este no se vale tengo que comer espero que no sea de noche en breves porque si no voy a estar cacao necesito más bloques efectivamente tengo shadow dirt espero que no no incluya en ningún aspecto que ponga esto vale ponemos esto va a tender a desaparecer me imagino yo vale porque creo que está bien uno dos tres uno uno dos tres y uno y está bien ¿no? si espero haberlo dibujado bien tres tres vale y juntitos esta es la única forma de meterlo así que alío necesito uno de piedra uno de piedra uno de piedra uno de piedra no quiero sacar de la piedra que puse porque la podría liar voy a quitar de aquí piedra me imagino que llevaría piedra aquí vale aquí hay piedra efectivamente me quedo con uno de piedra que lo cambio por esto y por esto vale y ahora tengo que ponerlos en orden que es piedra magma cream espada de oro y piedra magma cream espada de oro y algo más ven que me olvido piedra crema de magma espada de oro y una piedra armonizada que creo que me traje ¿no? una piedra armonizada más shift clic derecho con la mano vacía que va a ser esto aquí esto aquí bien supuestamente esto va a crear un super volcán de la leche o se va a quedar en el intento así que tiro esto 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 y esto y shift más clic vale 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 chupo chupo me dejo chupo chupo bueno 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 ¿Terminó? Se ha comido mi piedra, pero me ha hecho un pequeño montículo, pero yo no veo. ¿Esto está subiendo? Vale, o hay algo muriéndose o está subiendo a la lava, cosa que puede ser. Pero creo que tengo un volcán, ¿no? Casi me caigo en el puto volcán. Vale, o sea que aquí tenemos un volcán con lava. Creo que la lava ha subido directamente abajo. ¡Eh! Pero tenemos un volcán con lava. ¿Para qué? Nada más si su volcán. ¡Eh! ¡Let's bebe! ¡Op! 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 Le voy a sacar unas fotitos. Pero queda poco épico. ¿Saben qué podría ser? Esto va a quedar más épico. Podría dinamitar. Podría dinamitar con redstone y dejar que la lava caiga por aquí. O simplemente sacar estos dos antes que despegar un chuscazo. ¡Mmm! Interesante. ¿Qué pasa si yo hago esto? Vale. Vale. A ver de frente como se ve. Me encantaría que fuese de noche. De frente como se ve. Sí, ¿por qué escucho algo volar por aquí? Vale. ¡Uf! Sale un monstruo de lava. ¡Qué interesante! No me lo esperaba. Vale. Tenemos nuestro propio volcán, chicos. Que va a dar. Ah. El agua. Y supuestamente se tiene que formar alrededor. No sé si esto funcionará. Porque no lo he probado nunca. Pero. El primero de nuestros rituales. Buenos. O sea. Perdí la piedra cargada, eh. Vale. Va bajando. Esto tarda en cargar. Pero. Ahí va. Ahí va. Ahí se viene. Piedra. Bueno. Es cobblestone. Pero. O piedra. Pero ahí va. Un super generador de piedra. Que se ha quedado en. Hola. 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 Bueno. Me he cargado. Eh. Un pequeño estanque de lava. Espero que los bichos. Pero. Voy a tener. Un pequeño spawn de experiencia. ¿Por qué? Porque los bichos de agua. No se. Los bichos de lava. No se llevan bien con la lava. Y los bichos de agua. Que están aquí abajo. Tampoco. O sea. Que he hecho. Un pequeño vertedero. De animales. Que van a morir. Está genial. Macho. Me voy a sacar una. Una selfie. Sí. Ahí está. Epi. 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 Epico. Fantástica. La selfie. Que les parece. Muy épico. Muy épico. Eh. Tengo mi propio volcán. Eh. Consumiendo. Grandes cantidades. Esto. Que no se que es. Es cierto. Ese tipo. Es el que. Te mete para abajo. Ahí va. Muy bien. Están saliendo. Golems de lava. Bueno. Cuando quiera. Magma. Grims. O lo que sea. Que resulten. Estos tipos. Simplemente. Es venir. Y venir a buscar. Chimacho. Está. Fatal. Tengo mi propio volcáncito. Eh. De nada. De gratis. Mi propio volcán de lava. Tócate los pies. Bueno. Eh. Ya que apreciamos eso. No me voy a quedar todo el episodio apreciándolo. Voy a hacer un poquito de construcción. Ya que estamos. Que. Nunca. Hace mucho que no hago construcción. Me encantó. Hace mucho que no hago construcción. Y viene siendo hora. Pero construcción de que dirán ustedes. Primero voy a ver si se multiplicó la tiza como se tuvo que. Como se tiene que multiplicar. Voy a dejar tizas en el cofre de la multiplicación. Eh. Que estaría bastante bien. Y voy a poner. Saplings. A multiplicarse. ¿Por qué? Dirán ustedes. Muy sencillo. Porque el witchery va a necesitar muchos más saplings. De los que yo estaba. Venía planeando. Voy a dejar esto aquí. Ah mira. Se stackean cuando. Vale. Y me voy a quedar con estos dos saplings. ¿Por qué? Primero porque esto es uno de los árboles del witchery. Y lo vamos a necesitar. Y segundo. Porque perdí todos mis. Así de risa perdí todos mis árboles de jungla. Estarán en algún cofre perdido en alguna parte del mundo. Hay alguien ahí arriba. Y eh. No quiero seguir perdiéndolos. Y también. También. Me olvidé de decirles. Que eh. La salida esta no la voy a continuar. Simplemente es una salida por aquí. Y listo. Pero. Eh. Arriba. Tendría que hacer una segunda plataforma. De tierra. Por dos razones. Primero que los niveles de energía. Que recibe de los árboles que están más lejos de. El altar. Es menor. Está bien que yo tengo un montón de enredaderas. Pero la cantidad de energía que este altar recibe. De todas estas plantas que tengo eh. Aquí alrededor. Es poca. Es verdad. Que eh. Yo pudiera cazar unos bichitos. Que son. No. Que son gnomos. Que aparecen en el bosque. Que posiblemente. Trate de hacerlo en el capítulo siguiente. Pero como ven. Esto tiene 8 meses de 160. De energía. Bueno. Lo que tendría que hacer. En este. Capítulo. Es agarrar toda esta tierra. Que no sirve para nada ya. Porque sirvió para. Para generar estos arbustos. Y no me gusta tener esta tierra aquí. Y. Simplemente. Irme. A plantar. A otros lares. Toda esta energía. Que si bien. Eh. Me va a servir bastante. Podría. Aunque podría hacerlo. En la parte de arriba. No. Muy. 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 Muy loco queda. Me gusta que las enredaderas. Todavía no se hayan esparcido. Porque esto ya tendría que haber bajado. Saben. No entiendo por qué. Simplemente baja. No. No se expande hacia los costados. Esta cosa. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Y voy a irme. Por aquí. Lo que tenía pensado hacer. Ahora no está tan claro. Si hubiera algo bugeado ahí. O me parece a mí. Voy a poner. Esto. 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 No sé. No creo que me vaya a alcanzar para todo. Efectivamente. No me alcanza ni para toda la aldera. Pero. Y esa vaca de donde bajó exactamente. Alguien. No. No. Alguien que me lo explique. Vale. Tengo esto aquí. Hago aquí. Esto aquí. Que me imagino que. Podrá crecer. Aunque tenga esto aquí arriba. Lo voy a quitar. Un poquito. Pero me imagino que podrá crecer. Yo. Yo creo que tengo huesos encima. Lo cual va a servir. Eh. De huesos. O los he tirado todos. O los he tirado todos. Y me he olvidado. Ay. Que escalofríos. Eh. O me he olvidado. Cosa de que. Tengo que ir a buscar huesos dentro de la casa. Pero. Lo de la tierra iré aquí. Y sencillo. ¿No? Vale. Eh. Voy a seguir con esta parte. En el capítulo siguiente. Me iré a buscar Gremlins. Y. Eh. El tema con los Gremlins. O los. Los. Cobots. Cobots. Es que. Eh. Eh. Ah. Por cierto. Las pociones. Eh. Mmm. Ay. Dios. Necesito primero arena. Voy a buscar arena. Después me ocupo del tema de las pociones. Este tipo no me hace caso. Pero se mueve todos los días un centímetro más al costado. Lo cual no entiendo el porqué. Si alguien lo sabe. O tiene alguna idea de porqué me dejó de seguir ese muchacho. Estaría bastante interesante que me lo informen. Estos cactus tengo que plantar más. Vale. Vale. Listo. De aquí. Y me muevo mariposón. Vale. Me meto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Saluden a la puerta señores. Imperdible. No se la pueden perder. Este se está convirtiendo en el canal de la puerta que no se cierra bien. La puerta. No se cierra bien. Bueno. Y también tiene la capacidad de hablar la puerta. ¿Vieron? Perdón. Iba a decir un improperio. Pero. No hubiese quedado bien en. En YouTube. Voy a quedarme. Haciendo las pociones. Y. Y. Y nada. Saltaremos al siguiente capítulo. Esta parte la tenían que editar. Pero como saben que ustedes. Me da flojera editar los videos. Prefiero no hacerlo. Luego. Vale. Ponemos. Sacamos esto. Y metemos. Ahí. Ese es el iboy chicos. Vale. Dejamos que se abren los videos. Y. Saltamos directamente al siguiente capítulo. Que lo verán directamente después de este. No. Un día después de este. Espero les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. De. De RaraCraft. Con Archie. Y la vamos. Un beso. Un saludo. Hasta la próxima. Chau chau.